El silencio, la viuda del hombre que abrió fuego durante una práctica de béisbol en un parque de Virginia esta semana hiriendo a cinco personas, incluyendo al congresista Steve Scalise. La viuda dijo que aún está en shock, que no sabía lo que estaba tramando su esposo con el que llevaba casada, debo decir, 30 años. Añadió que hace poco su marido decidió vender su negocio, mudarse de Illinois a Washington para supuestamente trabajar en cambios a las leyes de rentas internas, pero dice que jamás se imaginó que él estaba tramando algo así, que iba a ser algo semejante. Como recuerdan, el hombre murió en un intercambio de disparos con la policía y el congresista se encuentra en condición crítica. Madonna en dos de sus giras, pero en el 2012 decidió enfocarse en la actuación y el resto es historia. Escuchemos. ¿Qué fue lo que más te atrajo de tu vida?